Ahora que va a caer, termine, ¿eh? Porque me alteras las ganas Te quiero así, es bendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad, sale del alma Nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende en llamas Ay, tu amor me desarma Ay, tu amor me conflora Me impulsa, me encanta Ay, tu amor me enfrente Oye, me gustó mucho la presentación Muchas gracias Híjole, la verdad es que creo que podemos hacer cosas bien padres Ya estoy acá maquinando, ya estoy pensando Qué puedo, qué canciones puedes cantar Que te van a quedar súper bien Lo único que te puedo decir es invitarte Ojalá que me des la oportunidad de trabajar contigo Me encantaría que te vinieras a mi equipo No tengo nada, 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 nada de tu género Y estaría excelente Creo que podemos hacer un gran trabajo contigo Ojalá que me dejes ayudarte Te invito de todo corazón Por lo pronto felicidades y bienvenido Gracias ¿De dónde nos visitas el día de hoy? Vengo de Puerto Rico ¡Bien! ¡Boriqua, baby! ¡Boriqua! ¡Boriqua, boriqua! ¡Boriqua! 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 Oye mi amor A mí me encanta esta canción Me encanta Marc Anthony He tenido la oportunidad de cantar con él en muchas ocasiones Y es pues de mis artistas masculinos favoritos Por no decir que el favorito No tengo un niño como tú en mi equipo Y quiero uno como tú Porque claro Yo necesito a alguien con esa cacho voz que tú tienes Para darles caña a estos dos Que tenemos que darles caña Que se me están subiendo encima Estos dos Míralos Mírale 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 Ahora te va a intentar camelar No le dejes No le dejes Tú sabes que He tenido oportunidad de trabajar con jóvenes así Con mucho talento como el que tú tienes Y eres un talento nato Lo tienes Me gustó con el flow que interpretaste Lo hiciste sumamente original Te felicito por eso Tenías a la audiencia también cautivada La gente estaba bailando contigo Y tú sabes por qué te tengo que felicitar Porque Los chamacos a tu edad van en una transición De un cambio de voz que es bien difícil Y creo que ya tu voz está muy definida ¿Te gusta otro género además de la salsa? Muchos tipos de género El que me den pues ahí Eso es lo que quiero escuchar Muy bien Y tú sabes que Cuando escuché tu voz Pude identificar que con tu voz podemos hacer mucho género Y me encantaría tenerte en mi equipo Necesito un boricua como tú Que interprete todos los tipos de género ¿Ok? Gracias Un boricua que interprete de todo Ese eres tú Lo necesito en Team Yankee Ahora sí ¿Con quién te vas? Bueno pues yo no plancho Ni barro Ni vuelvo por cigarros Ni tiendo la ropa Ni lavo cacharros Y por eso me voy con Daddy Y ya entiendo Así 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 Go 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 Estos niños de hoy A mí me van a matar Oíte Eres un monstruo Alright Creo mucho en ti De verdad que lo tienes natural A mí me van a matar Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Esto es un replay De mi cara ¿Ok? Empieza Yo no plancho Y de repente Me voy con Yankee Yo no pude creer Que los tres se viraran De verdad Fue tan brutal Que me quedé en shock Cuando estaba cantando Te lo mereces Besito Dios mío Papi En Jersen Tengo El género de salsa De mi tierra Puerto Rico Que no lo tenía Dentro del Team Yankee Me hacía falta esa voz Qué bueno que Jersen Está con nosotros El Team Yankee Bueno la Team Yankee Vamos a ganar el trofeo Y no te vas a arrepentir Y vamos a representar A Puerto Rico